En una emotiva ceremonia realizada en la Universidad de la Frontera, el Colegio de Periodistas de la Araucanía celebró este martes la conmemoración de los 61 años de la creación del organismo colegiado en nuestro país, jornada que contó con la participación de autoridades regionales y profesionales de las comunicaciones de la región. Para nosotros es una súper buena fecha porque nosotros tenemos muchas cosas que decir. Tenemos que hablar que colegiarse es importante, tenemos que decir que la unión hace la fuerza y que nosotros todos como una familia tenemos que cuidarnos y la mejor forma es unidos. La actividad fue encabezada por el Intendente Miguel Hernández, quien se refirió a la relación que ha tenido en el último tiempo con la prensa en la región, calificando como un error el haber expresado sus sentimientos a través de un medio de comunicación. Yo creo que no debí haber expresado mis sentimientos públicamente a través de un medio de comunicación, que no solamente fueron de debilidad, sino que creo que fueron de... Algunos me han dicho que fueron sentimientos de grandeza, porque no es fácil reconocer debilidad. Respecto a los hechos de violencia que han afectado a la prensa en la Araucanía, la primera autoridad regional recalcó que se está trabajando en un plan de seguridad policial, el cual pretende evitar la falta de seguridad que existe en algunas zonas de la región, con el fin de que los profesionales de las comunicaciones puedan cumplir con su labor de informar a la población. Y este es uno de los tantos temas que vamos a tener que tratar en el comité policial que él convocó para la oportunidad, porque obviamente como gobierno situaciones de esta naturaleza no las podemos avalar, ni mucho menos, no las podemos permitir. El Día Nacional del Periodista se celebra cada 11 de julio en nuestro país, con el objetivo de recordar la fundación del Colegio de Periodistas de Chile, el cual fue creado con la finalidad de promover la comunicación y la plena libertad de expresión de la prensa y de la información, apoyando de esta forma la labor desempeñada por los hombres y mujeres de las comunicaciones.